A pesar de que Kiko Matamoros está muy enamorado de Marta López Álamo, hizo una confesión sobre el futuro de ambos como pareja y dejó sorprendidos a todos. En realidad, el pensamiento del colaborador y la actitud que asumirá, hablan de un respeto y amor hacia la modelo. Dejó de lado sus intereses por los de ella. ¿Qué es el hombre? Sabido es que entre él es representante de famosos y su novia hay 41 años de diferencia, por lo que él ya entró en razón de que llegará un momento que se complicará que estén juntos. ¿Qué es el hombre? Por ese motivo, el madrileño piensa en ofrecerle a la influencer la posibilidad de alejarse cuando él ya tenga algunos problemas de salud y de movilidad propios de una avanzada edad. Llegará un momento en el que físicamente no estaré bien y ella sí. A causa de esa razón, el tertuliano meditó mucho y dijo que si bien él no tiene pensando cortar la relación, sí le ofrecerá la posibilidad a ella de hacerlo. Le aconsejaré que se aleje de mi vida. Al respecto, Kiko Matamoros enfatizó en que Marta López Álamo estará en condiciones de vivir otra relación y no estar al lado de un señor. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!